Y Jorge Díaz nos tiene listo un reportaje especial que solo verán en Mundo Max 8 sobre un proyecto deportivo de gran envergadura que está a punto de realizarse. Jorge, buenas tardes y de qué se trata. Buenas tardes Andrea, se trata del ultramaratonista Alexis García que llegó de Cuba en un kayak hace 23 años y que hoy es un maestro de educación física en la escuela Miami Lakes. García regresará a Cuba muy pronto para intentar realizar una hazaña que nadie ha hecho nunca. Mil millas, son unos 1,609 kilómetros. Hasta recorrer esta distancia en carro es un viaje muy largo. Pero el ultramaratonista cubano Alexis García correrá esta distancia desde el punto extremo oriental de Cuba hasta el extremo oeste. Es decir, desde la punta de Maicí hasta el cabo de San Antonio, la isla entera. La idea es correr un promedio de 30 millas diarias por 35 días consecutivos. Básicamente corriendo de 6 a la mañana a la hora del mediodía, 6 horas y media o más o menos una cosa así. Parece ser una distancia enorme, ¿no? Bueno, para que tengan una idea de la preparación de Alexis, esto es lo que va a hacer antes del evento. Como calentamiento para el evento que voy a hacer, yo voy a correr la maratón de La Habana, o sea, voy a coger las 26 millas de La Habana como calentamiento y de ahí entonces nos trasladamos a Oriente y comenzamos entonces a correr los 35 días. García también nos contó cómo ha entrenado para este reto físico y mental. Tengo un día de descanso y seis días de entrenamiento. Lo alterno montando bicicleta, haciendo kayaking. Hay días que tengo que nadar para fortalecer las piernas. Lo que hago es que corro halando una goma. Todo ese conjunto en completo es lo que me prepara para, digamos, poder llegar al evento en buena forma física y mental. Pero esta travesía no va a ser nada barata. Para la carrera como tal vamos a necesitar unos 30 mil dólares, que va a incluir todo lo que tiene que ver con la comida, lo que voy a estar tomando en el evento, los hospedajes por la noche que tenemos pensado quedarnos en las casas de los mismos cubanos y todo lo que tiene que ver con los gastos de la carrera. Es lo que incluye esa cantidad. García y su esposa Marlene, que por cierto es una maratonista, también crearon una página web para la carrera. Pueden visitar runacrosscuba.com y si quieren ayudar pueden darle clic en este botón y donar en la página de gofundme.com. Recuerden que cualquier cantidad de dinero ayuda. Alexis no solo quiere ser el primero en recorrer la isla de un extremo al otro, sino también tiene otra meta muy importante, como su carrera. Quisiera también poder reunir la mayor cantidad de sneakers posible para donárselo a los niños en Cuba, que les pueda ayudar a cumplir los sueños de ellos también como corredores. Alexis tiene programado correr el maratón Maravana el 15 de noviembre y luego comenzará su gran travesía el 17 de noviembre. Si quieren ayudar a este atleta a cumplir su sueño me pueden visitar en Twitter, mi página es arroba jorgediaztv, ahí les tengo todos los detalles. Ahora regreso contigo Andrea. Gracias. Gracias.